Ay, no sé cómo sucedió, pero ya el papel de amigo y confidente... Hola, hola amigos de Mirta TV y desde el Hotel Sheraton, nos encontramos con el grande Felipe Peláez, venezolano, colombiano y sus temas que me encantan, pegajosos, que él mismo nos lo diga. Felipe, Mirta TV te da la más cordial bienvenida, Guayaquil te aclama, los guayacos te queremos, yo soy tu fan. Cuéntame un poquito esa canción tan linda que está pegando aquí en Guayaquil y en todas partes, en todas las plataformas. Gracias, gracias, un abrazo para todos ustedes, estamos dichosos por fin de estar de vuelta, bueno, un tiempo prudente de distanciamiento, pero aquí estamos de nuevo, dichosos con esto que se llama Te Prometo, que hace parte de nuestro alumno Esencia, combinas conmigo, también es parte de lo nuevo, bueno, estamos sacando música por montón, estamos estrenando prácticamente una canción por mes y repito, dichosos, dichosos de estar aquí, dichosos ya de volver también a los shows a partir del mes de febrero. Después de Guayaquil, ¿para dónde se va Felipe para ver si lo sigo? Bogotá, estaremos trabajando a partir de mañana conciertos hasta el día domingo en varias ciudades del país. Felipe, si la vida no le hubiera dado esa voz tan linda y ese no sé qué, como decimos nosotras, las damas, ¿qué hubiera querido ser? Periodista, indudablemente, es mi profesión académica y es una de mis pasiones siempre el estar metido en el mundo de la información, me agrada mucho. ¿Qué significa para ti el mes de diciembre? Mucha gente se deprime, otras se ponen felices, después de un confinamiento de casi dos años, ¿qué le dice a la gente que lo ve y lo escucha por www.mirtatv.com este mes de diciembre, mi querido Felipe, venezolano colombiano, Guayaco también un poquito. Este diciembre yo creo que va a ser un diciembre muy particular, obviamente desearles lo mejor, desearles que disfruten en familia con lo básico, creo que todos hemos aprendido que lo básico es lo realmente importante, ¿verdad? En esta lección que todavía estamos llevando y este diciembre sí que va a tener esa connotación en medio de tanto confinamiento en el que hemos estado, nada, a disfrutarlo con los seres amados y a disfrutarlo con, ojalá con todas las precauciones, hay que seguirse cuidando sobre todo. ¿Con quién pasará Felipe en estas navidades o en qué parte lo va a acoger? Familia, familia, voy a estar en casa, el 24, son fechas que ya yo hace varios años decidí no comercializarlas, lo hice mucho tiempo, soltero, pero ya no me gusta, y el fin de año lo pasaremos en Santa Marta, también con toda la familia, casi todos los años lo pasamos ahí. Qué bien, ¿qué combina Felipe? Por ejemplo, un ceviche Guayaco. Uy, con patacón. Bien, bien, Felipe es de los míos, qué lindo. ¿Con qué otra cosa combina Felipe y con quién sueña? Sueño con hacer música algún día con el maestro Juan Luis Guerra, por ejemplo. Dios mío, ¿con qué combino? Indudablemente la piel mía combina con la de mi esposa, que es muy blanca, así que somos un café con leche. Qué bien, qué bien, qué buena entrevista, de verdad, muchos éxitos para Felipe. Una persona sobre 10, yo le pongo 11. No quiero mencionar otras artistas que vienen aquí a Guayaquil y no quieren poco más ni tomarse una foto. Este señor va a llegar muy alto. Felipe, muchísimas gracias, me levanto y te aplaudo. Bueno, muchísimas gracias, vas a llegar muy alto, te seguimos, te vamos a postear en todas las redes. Y ya tienes un poquito de nuestro Guayaquil para ti, Felipe. Te dejo con los micrófonos de Mirta TV para que le mandes un saludito a esa gente que te ve y te escucha en todo momento, porque en YouTube se escucha y se ve de mañana, de tarde, de madrugada, a la hora que usted quiera. Gracias, Mirta. A todos ustedes, mis queridos televidentes que nos están acompañando, un abrazo gigante. Qué bueno estar aquí en la internet con ustedes, contarles un poco de nuestra vida, de lo que estamos haciendo, por supuesto, y de lo que va a pasar en este 2022. Gracias, Mirta, por la invitación. Mil bendiciones. Un abrazo fuerte y que sigan escuchando nuestra música, por supuesto. Si fuera soltero, me caso con Felipe Peláez. Gracias. Esto es Mirta TV. Por favor, un pedacito a capela. Qué lindo. Un pedacito. Y vivo pensando en ti y sé que eso no es normal porque te conozco, porque reconozco, este no fue nuestro plan. Y sigo pensando en ti y sé que eso no es normal, pero ya te sueño y todo lo que siento no lo puedo controlar. Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo. Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma. Lo mío. Mi princesa, mi locura, mi refugio, lo que anhelo mi mundo.